Información importante, estoy con el director distrital de educación, el profesor Basilio Pérez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se ha determinado a propósito de este paro? Profesor, ¿cómo usted? Muy buenos días. Nosotros haciendo una evaluación... Hemos determinado el día de hoy que no haya actividades educativas. El paro está con muchos problemas, con lo cual para la ciudad de La Paz, solamente para La Paz, estamos terminando que no haya actividades educativas el día de hoy. Se han suspendido entonces clases en todas las unidades educativas. Si puede, por favor, por el contacto telefónico, bajarle el retorno que usted tiene, el volumen, para que podamos escucharlo mejor, profesor. Así es, para el día de hoy, las unidades educativas de convenio, fiscales y privados, estamos indicando por el problema de transporte, que no es fácil que los estudiantes y los maestros puedan movilizar. Estamos declarando de que no haya actividades educativas el día de hoy. ¿Cuál es el impacto? Realmente, este paro nos está perjudicando. Hemos estado haciendo una evaluación desde muy temprano, hoy día. Hemos evaluado de que el paro está demasiado complicado, por lo cual nosotros estamos declarando como dirección de perdón de la Paz para que no haya actividades educativas. Y todavía los estudiantes que están en sus casas pueden permanecer y no salir de sus casas. Y se da ese respectivo de notificaciones. Profesor, ¿cuál es el informe que ustedes han recibido en esta evaluación que han realizado durante esta jornada, el paro en diferentes lugares? ¿Cuál es el informe que han recibido? Hemos recibido que el paro está demasiado complicado, ¿no? Ahí donde todavía los choferes están bloqueando, no se pueden movilizar, no puede haber ningún medio de transporte. Lamentablemente por eso el día de hoy estamos indicando eso, ¿no? Aunque nosotros hubiéramos querido que sea solamente medio de esta edad, pero lamentablemente no se puede. Por eso estamos indicando que se suspenden actividades educativas. Para toda la jornada, profesor, turno de la mañana, en la tarde, de igual forma, ¿pasará lo mismo? Bueno, hemos perdido contacto con el profesor Basilio Pérez, pero importante lo que se ha señalado en este momento, casi llegando ya a las 8 de la mañana, la dificultad que existe por el transporte vehicular. Se suspenden las clases, no hay clases en toda la ciudad a propósito de lo que ocurre con este paro. Estamos viendo también el intenso movimiento en la Pérez Velasco, en diferentes puntos de la ciudad. La gente lo hace a pie, usted observa, mucha gente ha optado por caminar, porque es difícil transitar en el centro de la ciudad, lo propio en la zona sur de La Paz. Recordemos que este bloqueo ha iniciado desde las cero horas en diferentes puntos, en asociación inclusive con algunos radiotaxis y taxis y sindicatos que están apoyando esta movilización, por lo cual se hace difícil transitar en la sede de gobierno.